Ya yo no puedo resistir, mi corazón comienza a latir, fuertemente cerca de ti, el Taki Taki se siente aquí. Ya yo no puedo resistir, mi corazón comienza a latir, fuertemente cerca de ti, el Taki Taki se siente aquí. Fundación Nuestra Tierra presenta Expoferia Internacional del Cacao Talentos al Poliedro Cantantes, bailarines, Festival Voz del Cacao Fashion Show, reina del cacao venezolano Rueda de negocios, talleres, conferencias, galardones y más de 150 stands Expoferia Internacional del Cacao Poliedro de Caracas del 4 al 7 de octubre Sin cacao no hay chocolate Oh, no, 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 no ah, oh, no, 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 no lives Oh, no, 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 no... Aquí vemos el cacao Superynambri